bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad aprendamos juntos paso a paso el día de ahora estoy trabajando en un en un remas eb ebc 8500 muy populares a sopladores muy fuertes a que ya esta marca la compro la juzbana ok les voy a hacer el vídeo está rápido cómo reparar el sistema el sistema de combustible las mangueras cómo reparar las mangueras esto pasa mucho en los motores de dos ciclos en los sopladores que las mangueras se endurecen se endurece con el tiempo pierden flexibilidad y cuando cambies cuando cambien la manguera de retorno que ya está dura porque una manguera dura va a empezar a chupar aire aquí en el grame o sea en el conector este rojo y va a empezar a causar problemas cuando tú reparas esta manguera no preguntes es tiempo de reparar la manguera de toma o sea la de combustible también y te lo voy a mostrar sencillamente en este vídeo te lo dedico a ti por ser mi fiel seguidor de este canal aquí y empecemos paso paso a paso bueno primeramente es vamos a sacar el grame el conector ahora déjeme asegurarme que estamos en la misma sintonía que estamos en el mismo canal y que ustedes están viendo lo que yo estoy viendo que vamos a cambiar también el filtro ya que está sucio vamos a hacer el trabajo con el trabajo completo ahora y deben de entender que me lo trajeron para hacerle un tuna una afinación la afinación va a incluir les voy a mostrar rápidamente el filtro del aire va a incluir bujía bujía bujías a nueva que es la smr 7h las que se recomienda para este motor es realmente la smr 6 h es un poco mejor pero esa es la recomendada para estos motores a filtro y filtro vamos a ponerle aquí su filtro de del combustible del combustible y limpiarle miren la tierra sacarle el combustible viejo ponerle combustible fresco pero también las mangueras estaban ya endurecidas el cambiar mangueras no es parte de la afinación es esto es se considera reparación se considera separado pero pero yo no les cobro eso yo solamente cobro la afinación y si ocupan una reparación también se las hago eso es la ventaja del que del que no hace sus reparaciones en una concepcionaria es un poco más barato y es el mismo trabajo especialmente si el que te lo va a hacer es también un técnico de concepcionaria pero hace sus trabajitos afuera de la concepcionaria solamente para ganar un dinero extra para comprar el lechita y pan a su familia ok pero sigamos en entonces están listos ok entonces este vídeo se trata de no como hacer afinación solamente les mostré a ustedes para que se den la idea esto se trata como reparar las mangueras del sistema de combustible en los sopladores red más que es la misma idea que en otros sopladores es la misma idea pero aquí este vídeo es especializado es en el red max eb z 8500 listos y empezamos ok van a ordenar en el amazon este este juego de mangueras aquí tienen los números para que los ordenen en el amazon que trae mangueras de los cuatro tamaños diferentes que se usan en los motores de jardinería ahí no hay cierre vamos a usar la manguera en esta ocasión la más gruesa la más gruesa les voy a decir por qué por qué yo la uso no uso la mediana que debería de ser aparentemente la mediana les voy a mostrar por qué yo uso la más gruesa de los para los motores de dos ciclos hay un propósito por lo que yo lo hago y se los voy a mostrar a todos ustedes bueno aquí tenemos vamos a usar un pie y medio dos pies realmente vamos a usar un pie un pie es es un pie y medio de de manguera realmente lo que lo que se usa están listos entonces le vamos a tener que cobrar al cliente un pie y medio de manguera ok aquí está la razón aquí está la razón el por qué se usamos por el por qué usamos realmente a la manguera más gruesa porque estos con el tiempo se empiezan a contraer el diámetro se empiezan a ser un poquito duros y el diámetro se hace más pequeño y empieza a chupar aire o tirar gasolina cuando le metemos nosotros la manguera más gruesa lo que hace expande expande este grame este conector y eso ayuda a que a que recupere su diámetro original el conector este no es perfectamente que recupere originalmente como estaba pero de menos le ayuda a recuperar si si no lo recupera en totalidad lo recupera un poco ahora vamos a calcular el grame aquí va a caer ahí y más o menos va le vamos a dar un poquito más si realmente son dos pies de manguera los que se usa erróneamente cobre un pie en en el soplador anterior pero no importa no importa hay que darle a los clientes siempre hay que darles un poquito de más también ellos tienen derecho a ganar y aquí aquí tenemos él le vamos a poner el filtro están listos así me gusta que queden bien trincados entonces entonces ponemos ahí entra ahí vamos a ver no que que no que un poco un poquito largo ahí vamos a jalar un poquito más para arriba porque lo que queremos es que ahí está va a sentar ahí sigue un poquito largo qué les parece así a ver no me quiero poner enfrente vamos a calcular que cuando se pone cuando se sienta ahí va a quedar más o menos aquí un poquito menos ahí está entonces vamos a entrarle aquí y lo que vamos a hacer vamos a cortarle aquí más o menos va a entrar vamos a cortarle aquí y aquí con esta vamos a hacer el de retorno siempre tiene que entrar en ángulo le puedes esprayar si tú quieres un poquito de aceite es esto va a ayudar a hacer el trabajo vamos a acercarlo un poquitito más para que veas mejor esta es tu manguera de retorno mira lo puedes meter de abajo para afuera si tú quieres como se te haga mejor así es más fácil ya es más sencillito y la jalas para arriba esta es tu manguera de retorno entonces entonces lo que vas a hacer así esta es la de retorno mira ahí entra la de retorno y aquí va a entrar la de combustible o se le puede llamar la manguera de abastecimiento pones tú es lo que queremos que quede bien apretada en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ok ahí estamos entonces miren hay ahora sí se fijan lo bonitas que se ven bien apretadas por eso me gusta usar el gruesor la más gruesa de las cuatro medidas que hay para los motores de dos ciclos ahora una vez haciendo eso me voy a poner aquí dispense mi herramienta mi herramienta casera tengo vídeos de cómo hacer esta herramienta casera muy muy barata y que no te cuesta nada ahí estamos ya entró aquí ok limpiamos ya aquí quedó completamente toda la tierra quedó afuera y entonces vamos a meterlo aquí siempre es bueno observar donde quedó tu tu filtro porque es bien importante que tu filtro que tu filtro quede en la parte del medio para que pueda chupar gasolina mira mira eh ahí quedó ahí quedó más o menos en la área esa es donde tú lo quieres ok una vez eso ya lo vamos a llenar con combustible está muy caro el combustible no podemos llenarlo en su totalidad solamente le vamos a poner un cuarto de tanque o un poquito menos de un cuarto que les parece ahí ahora sí miren ahí vamos a tener que cubrir un poquito por la gasolina porque ya usamos también gasolina en el otro que reparamos ahí ok vamos vamos a tener que cobrar con el aceite y la gasolina mi hermano está muy caro ahorita en Estados Unidos todo la inflación está cara ok perfecto y así es como se repara el sistema de combustible las magueras que con el tiempo se endurecen y se empiezan a reventar a partir y empiezan a cuando se endurecen empiezan a hacerse chiquitas pierden el diámetro original y empiezan a chupar aire o a tirar gasolina y a causar problemas al motor esa en sí es una reparación que no tiene nada que ver con la afinación pero si tú le quieres dar un poquito de gracia al cliente te quieres aclientar o quieres o quieres tener una buena reputación en tu negocio que le das al cliente un poco de más que su dinero merece lo puedes hacer así que ten un día maravilloso y rápidamente aquí vamos a cerrar como de costumbre aquí muy importante y nos vamos aquí al libro de hechos 4 4 412 vamos a ver hechos 412 dice de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hambres mediante el cual podamos ser salvos más que el nombre poderoso de Cristo Jesús tengan un día maravilloso suscríbanse a mi canal denle un like apóyenme con los me gustas para que el youtube los siga apoyando por ustedes y me mantenga en el aire así que nos vemos pronto en el siguiente video adiós adiós Gracias.